Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda entrega de La Guerra de Loom de Javier Gutiérrez Chamorro.com. En el anterior vídeo donde comparaba el Loom, la Guerra de Loom, la Loom Wars, entre el Seiko Monster 3 y el Heimdaler Ocean Sharkly Monster, es decir, los clones del Seiko Monster, visteis que para excitar, para cargar el Loom utilizaba una linterna y algunos me habéis preguntado cómo es que la linterna brilla. Bueno, pues la linterna brilla porque es una linterna Barta, el modelo es un LED Outdoor Sports F20 y tiene rodeando al foco una junta de goma que lo protege de golpes, pero que además es luminosa. Su objetivo es que en la oscuridad, cuando estamos de excursión, pues podamos encontrar la linterna sin tener la linterna, es decir, sin tener otra fuente de luz. Es un Loom que me recuerda cuando éramos niños los adhesivos luminosos que regalaban en muchos sitios, que duraba segundos, era con la tecnología esta de aluminio creo, y nada, duraba segundos. La linterna esta, como habéis podido ver en el vídeo anterior, dura bastante, así que he decidido enfrentar en esta batalla de Looms a la linterna con un reloj. Como reloj, pues he escogido un estupendo reloj, que es el Citizen Mechanical Diver 200 metros, el modelo NB6021-68L, ya lo visteis en la reseña, os lo enlazaré en la cajita, pero he escogido este modelo porque pese a ser un estupendo reloj de Super Titanium, su Loom es normalito, es un compuesto que vendría a ser el C1 de Super Luminova, que no es ni el más brillante ni el que más duración tiene, y es un compuesto que en un reloj de buceo, como es el caso, pues se queda corto, el rendimiento del Loom en este Citizen se queda corto, para ser un Diver, pero es un Loom bueno para ser un reloj en general, así que lo he escogido porque no es ni de los peores ni de los mejores, y así veremos cómo se comporta ante la linterna. Vamos a ir viendo el vídeo. Llevamos dos minutos, la linterna y la esfera del Citizen son perfectamente elegibles, desde aquí os insto a que si os gustan estos vídeos, pues le deis a me gusta, lo compartáis y sobre todo suscribiros al canal, es darle a un botoncito, no os cuesta nada de dinero y os cuesta menos de un segundo de tiempo, y de verdad que ayuda mucho al crecimiento del canal, y si no os gusta, pues evidentemente no veáis el vídeo, no le deis me gusta y no os suscribáis. Bueno, vamos a seguir, el comportamiento sigue siendo bueno, la linterna es legible, y el reloj por supuesto que también, llevamos tres minutos, y vamos a ir esperando. ¡Suscríbete al canal! Los nueve minutos de metraje, vemos como, de un metraje de grabación, vemos ya como la linterna Abarth es invisible, ya se ha difuminado totalmente, y nos costaría muchísimo de encontrar en la oscuridad, sería imposible. En cambio el reloj, el Citizen, pues todavía podemos leerla ahora perfectamente, podemos ver la perla a las doce luminosa. También os quería comentar lo que expliqué en el anterior vídeo, a ojo humano la luminosidad es mucho mejor de lo que registra la cámara. Digamos que la cámara, aunque lo estáis viendo acelerado, pues es más acelerado. Y por lo que dijimos la otra vez, pues unos 20 minutos de grabación equivalen a 4 horas de ojo humano. Han pasado 15 minutos, y el Citizen es legible todavía con esfuerzo, pero a medida que pasa el tiempo, se percibe todavía el LUM, se intuye la perla y los índices, las manecillas han desaparecido completamente. Bueno, es difícil de ver la hora, pero todavía hay luminosidad ahí. Hasta que llegamos a los 30 minutos y ya es todo completamente invisible. Bueno, es el resultado esperado, el resultado que buscaba. La linterna ha durado 9 minutos de luminosidad, el reloj ha durado 15, extrapolando diríamos que la linterna pues es fácilmente un par de horas, y el reloj es de Citizen unas 3 horas. Se queda un poco por detrás de lo que vimos con el Seiko y el Hemdaler, que estuvo 20-25 minutos, lo que equivaldría a unas 4 horas, Bueno, en cualquier caso, para mí, 3 horas en un reloj es tiempo suficiente, como para que si te despiertas a medianoche, pues puedas ver la hora. No espero que dure en toda la noche, aunque hay gente que dice que sí. Y lo de la linterna, pues bueno, nos da esas 2 horitas de margen para poderla encontrar con facilidad, que siempre son bienvenidas. Así que esta ha sido la segunda guerra del UMS de Javier Gutiérrez Chamorro.com y os espero en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!